Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Javiercito, usted que me vio Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención A ver José Luis, usted que me vio Nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Ramíritu, usted que me vio Este hermoso par de piernas tan lindas maestra que Dios le dio Se me va un mes entero del salón Y a ver si cuando regrese se le quita lo friscón José Guadalupe, usted que me vio Se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo Aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí Y aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le vi Estaba de frente y no me lo perdí